Para ello cogemos nuestra pella que ya enseñé en la lección de materiales, la abrimos y ayudándonos de la espátula vamos cortando secciones de la pella de barro y empezamos a montar nuestra obra. Es importante de cara a la futura cocción de la pieza que el barro quede bastante bien amasado aunque este tipo de pellas comerciales ya vienen perfectamente para trabajarlas pero sí está bien que a cada pegote que pongamos no queden burbujas de aire entre uno y otro. Como veis nuestro palo vertical nos ayudará a apoyarnos en él y que de esta forma nuestra escultura no se desmorone. De alguna manera lo que estamos haciendo es abrazar la estructura y vamos construyendo en vertical hacia arriba. Sobre todo en esta fase del trabajo como veis no utilizamos ningún tipo de herramientaje simplemente pues nuestras manos vamos construyendo hacia arriba y en principio vamos a llegar hasta nuestra línea que habíamos marcado anteriormente que está aquí que es la que nos marca un poco lo que es la cabeza que nos marca un poco lo que es la que lo que es la que nos marca. Es decir, es una medida que no la que es la que no es el hombro. Si nos marca un poco vamos a desmantar a solos a solos del louro de la oreja a modo de cortador y vuelvo al palillo de madera y sigo trabajando el volumen 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 comparamos la medida y vemos que esta oreja nos queda aproximadamente a la altura de la boca ¿veis? las orejas tienen una forma un poco caprichosa pero hay que intentar estar Gracias por ver el video.